Esperando por la conexión. Posts a Twitter. Pues yo creo que post, ¿no? Pues ya está post. Yo creo que ese. Ahí está. Ya ahí estás, ¿ves? Ahí ya te van a ver. ¿Qué te dijeron? Ahí te van a poner porque ya pusiste este. Ya. Ah, mira, ya sale ahí. Pero te están viendo ahí. Ah, estoy acá. Pero está muy cerquita esto. ¿Quieres que la agarre? No, 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 no. Ya, ya, ya se solucionó el asunto, ya. A ver, ¿qué dicen? No vayan de canción. Perdón. Ah, pues no sigo. Ah, estoy nerviosa. El banner más votado. No, hola, estoy nerviosa. Yo la tengo. A ver, está ahí, pero a mí nunca me haces caso y te mando muchos tweets. Esa es Ángeles. Ángeles, las leo a todas, pero no. No se puede, va rapidísimo. Diles que va rápido. Van, van muy rápido. Pero miren, ya averiguamos aquí que sí se puede con este aparatito. Lo que pasa es que soy medio burra para estas cosas. Hola. A ver, mira, mejor de acá. ¿Ahí? ¿Quieres? Yo leo y tú leo. Aparte me ven el cupete, sopa. Ay, no. Ya, ya. ¿Ok? Bueno. Me lo voy a poner acá abajito. Sí. A ver si aquí viene. Hola, Gaby. Hola a todos. Mis romanitas. Nosotras. Mis rufos españolas. Uy, las está Daggy. Yerlin. Liz. Que esté. Liz. Ya se fue. Wil Martínez también la está. Gaby, ahí mi tocaya. No, van rapidísimo, niñas. Sí. No se puede, de verdad. Bueno, pero diles, infórmales, infórmales, que no cambiaste tú tu foto, y todo. No, yo no cambié mi foto ni mi nada. O sea, de repente, también nos cambia. Quedamos así que no sabíamos ni qué pasaba con el Twitter, pero Gaby, que es muy lista, ella ya me arregló todo el asunto. Ya está otra vez verificada mi foto y todo. Saludos a Aramash. Un banner, que cooperen, cooperen para un banner. Un banner, sus rufololitas también. Te amo, Gaby. Este, ay Dios. Saludos para las fanáticas. Fantásticas. Ah, fanáticas. Ay Dios mío. O sea, hello. Que va muy rápido. Rojochilenas también. Nivel una. Este, treinta. Muchos besitos a la madre esta vez. Katy. Para mí, please, Carolina. Eh, de Puerto Rico también. Tati. Tati, señales. Ay, sí. Tati, señales. Josune también. Besos, Josune. Este, ay, Claudia. Letiz. Nivel una. Ay, ahí está mi hija española, mi hija brasileña. Besos. Venezuela también. Muchos besos a Venezuela. Ah. Como ya aprendí a hacer esta cosa a partir de aquí. Ah, es rapidito. Fue rapidito, rapidito. El lunes les prometo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, porque luego ando como loca. Pero, hacer una, una de estas en la locación, si es que tengo locación. La, una de estas en la locación. La, una de estas en la locación. La, una de esas en la locación. La, una de esas en la locación. Eh, yo, sí, yo de, o de Rufo. Flora Argentina. Flora Argentina, mira. Flora Argentina, mira. La zurda. Claudia. Pupice. Pupici. Pupici. Lady Blue. Guerrero también. Hijo, van rapidísimo. California. Jessie. Eh, oh, Dios mío. Roxana. Luminita. Hola, Luminita. Besos desde, no sé dónde. Noventa y cuatro, dieciocho, Ali. Mis lobas también, mis jarochas, mis brujitas, mis tequilas, mis españolas. Saramar de Suiz, que le mande saludos. Saramar. Es que sabes que. Va bien rápido, de verdad, va bien rápido. A ver, Tati. ¿Qué? Colombo Rufitas. Colombo Rufitas también, Josune. Sara, Niveluna. Mmm, Dagi. Belén. Ale, Miranda. Ariel. Carol. Estefany. Rufo Solanas también. Bien, besos a mis Rufo Solanas, obviamente. Este... Besos, Carmen Marcano. Jeje, ok. Tiki Tiki. Nisi Rufita. Nisi. Mmm, Venezuela. Noe. Gloria Martínez. Valeria Silva. Es Valeria Silva. Mmm, Iris. Raiza. Lucero. Janet, sí. Janet, sí. Pame. Jeje, jeje. Pame. Flora Argentina. Otra vez. Tereí. Tereíta. ¿Qué tal si todavía está esto sirviendo? ¿Todavía me ven? Sí. Ah, bueno. Lizy García. Yori Marsh. Mis Rufo Boricuas. Mmm. Lidia Castro. Lidia. Luminita. Saramash. Noe de Venezuela también. Cristian. Mmm. Roxana. Nazaret. Crisia. Petra también. Besos a Petra. Odette. Besos. Bueno, besos a Argentina, a Brasil, a Uruguay, a Paraguay, a Chile, a Perú, a Colombia, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Puerto Rico, Cuba. Que no te ve la nariz, dicen. Oh, ¿dónde estás? Este, ¿en dónde me quedé? Guatemala, Salvador, Dominicana, Nicaragua, este, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos, México, por supuesto México, Italia, España, Grecia, Francia, Alemania, Turquía, China, Rusia, Filipinas, Macedonia, Rumania, Serbia, Israel, China, este, bueno, mañana les mando saludos geográficos a todos los escritos, a todas las quiero mucho, mira, Mazatlán, solo te veo la nariz, ah, pero está bonita, mira, veas. Ya está lejos, ya. Este, yo también las amo, les quiero mucho, mucho mis romanitas, España, ya ven que hicimos la TweetCam Gavillo, qué bueno que pasó esto, ¿verdad? De la, que perdió la cuenta y todo. Porque yo les dije que después del veinticuatro, eh, este, pero lo que pasa es que quiero hacerla después del veinticuatro, a lo mejor dentro de mi camerino para ver si pueden estar presentes también, Mane, este, África, Nones, Chema, Maribel, La Guardia, Arturo, Carmona, para ver si podemos estar todos, a lo mejor no todos juntos, pero a lo mejor un pedacito cada uno, por eso la quiero hacer después del veinticuatro, ok, pero ahora quién sabe, no, si la voy a hacer, si se las voy a hacer, pero tengo que juntarlos a todos, para que puedan hablar con todos. Y ya te vas. Y ya me voy, ¿qué creen? Porque, porque ya me voy, tengo una cosita que hacer por ahí. Bueno, pero, pero luego, este, nos vemos. No me puedo reír porque entonces sales así. Este, las quiero mucho, les mando muchos besos. Ya mi hermanita ya arregló todo este problema, sigo siendo yo, este, la foto ya la recuperamos, gracias a las que me mandaron la foto a Patti, a, a Carol, a muchas que me mandaron la foto, la original, este, para poderla poner, porque no la encontrábamos por ningún lado. Entonces, este, las quiero, les mando muchos besos, cuídense mucho, y después del veinticuatro, yo les aviso, vean la novela, vean el inicio, el estreno, les va a gustar mucho. Hoy Gaby ya les puso la canción, la canción está preciosa, Christian Castro canta divino, muy bonito, y les va a gustar, les va a gustar, entretenganse un rato con, con Refugio, con este, con todos los, los personajes. Las quiero mucho, bye bye. Besos.